Muchísimas gracias Héctor Diego, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo, numerosas precipitaciones, extensas bandas de nubosidad densa, se observan prácticamente en toda la República Mexicana, sobre todo hacia el noreste del país, por supuesto en el oriente del territorio nacional, en el sur y sureste de la República Mexicana, pero sobre todo en el centro del territorio nacional, donde fuertes precipitaciones se reportaron al menos en el transcurso de la noche del jueves, mañana de este viernes, generando numerosas inundaciones y por supuesto también encharcamientos, incluso el desbordamiento de algunos de los canales, ya no lo informaba por supuesto el gobernador del Estado de México. Cabe destacar que ya no es depresión tropical, ha perdido fuerza durante las últimas horas, se lo habíamos comentado con anterioridad. Esto que observamos en la imagen son solamente los remanentes de lo que fue la tormenta tropical de nombre Arlen. Sin duda alguna va a continuar generando numerosas precipitaciones hacia el centro de la República Mexicana, hacia el occidente del país y por supuesto también en el sur del territorio nacional. Hay que continuar extremando precaución, ya que el riesgo por inundaciones continúa latente durante los próximos días y sobre todo hay que seguir todas las recomendaciones de protección civil y de las autoridades. Condiciones de cielo completamente nublado es lo que esperamos para el día de mañana, igual lluvias que se pueden presentar de fuertes a intensas en algunas localidades. El riesgo por inundación continúa latente en Querétaro, en Tlaxcala, temperatura cerca de los 22 o 23 grados, 24 en el área de Oaxaca, 29 en el área de Huatulco, 29 para Acapulco, en Ixtapa, 30 en Manzanillo y 24 la temperatura máxima que esperamos por el día de mañana en el área de Morelia, igual con condiciones de cielo completamente nublado. Y así las condiciones muy similares también para la Ciudad de México. El día de mañana, cielo completamente cerrado, lluvias fuertes en algunas ocasiones y en algunas localidades. Incluso estas precipitaciones van a estar acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas no tienden a incrementar mucho. Si acaso vamos a estar alcanzando los 20 o los 21. Nublado variable para domingo, lunes y martes. Poco a poco van disminuyendo las precipitaciones, sin embargo, hay que continuar extremando precaución. Las temperaturas máximas entre los 22 y los 23 grados. Nublado variable para la Ciudad de Monterrey, al menos para este sábado todavía la probabilidad de algunas precipitaciones, pero de manera intermitente, registrándose solamente en algunos lapsos de la jornada. Por supuesto, también va a estar acompañada de actividad eléctrica. Las temperaturas para la Sultana del Norte al día de mañana van a estar alcanzando cerca de los 30 grados centígrados. Igual para este próximo domingo, las lluvias de manera más aislada, 24 con 31 los valores. Medio nublado para el lunes y martes, temperaturas entre los 33 y los 35 grados centígrados. Hacia la Perla Tapatía el día de mañana, igual cielo completamente nublado. Hay que extremar precaución. Lluvias fuertes en algunas ocasiones, 18 con 24 van a ser los valores. Así se van a mantener estas condiciones también para este próximo domingo. Ya por ahí de lunes y martes, la nubosidad tiende a ir desapareciendo, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene con un cielo nublado variable y, por supuesto, actividad eléctrica. Ahora pasamos el pronóstico para el sureste del país. Chubascos aislados es lo que esperamos para el área de Cancún, de Campeche, Chetumal, Mérida. Estas lluvias se van a estar presentando sobre todo ya durante las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche. Mientras que para Tapachula, Tuxla, esperamos condiciones de cielo nublado variable. Lluvias fuertes, por supuesto, también para el área de Villahermosa. Pero sin duda alguna, los lugares con más riesgo es Veracruz, Poza Rica y Jalapa, que ya nos comentaban también se han reportado numerosas inundaciones. Al menos la nubosidad y las lluvias fuertes van a continuar también reportándose durante el día de mañana. Hacia el estado de Tamaulipas también nos reportaba nuestro compañero José Plata, que se reportaron numerosas inundaciones hacia el sur del estado. Para mañana van a continuar las lluvias, esperamos un cielo nublado variable. Incluso todavía se pueden presentar de moderadas a fuertes en algunos lapsos del día solamente. Tiende a ir decreciendo rápidamente esta nubosidad. Las temperaturas van a estar alcanzando entre los 30 y los 31 para Ciudad Victoria, Ciudad Mante, por supuesto también para el puerto de Tampico. La información está al momento. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Héctor Diago, regresamos contigo del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan una excelente tarde. Yo regreso en una hora con más del Prognóstico del Tiempo.